... Salieron los jinetes desde el poste de los 300 metros, un atractivo en el día de hoy del clásico Fuerza Armada, con relevo, los últimos 150 metros. Esto forma parte, por supuesto, de la diversión sana del espectáculo deportivo de las carreras de caballos. Allí va el relevo, en los últimos 100 metros. Con la camiseta del niño Renzo, uno y dos. La camiseta del Ferálico en el tercero y del Sar en el cuarto. Francisco Arrieta. Y... No es Francisco Arrieta, vamos a ver. Vamos a ver si se presenta la situación de reclamo. 300 metros con relevo bajo el marco del 55º clásico Fuerza Armada. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En 42-4. Por eso que digo yo, si hay situación de reclamo allí. Fernando Querales II. 21-3 y 23-1. Está el licenciado David Sánchez con el guinete ganador. Ahí está el guinete ganador. Niño Renzo. Es parte de los eventos programados. En esta tarde, el 5 de julio de 2013. Ahí está el licenciado David Sánchez para hacer entrega. Ahí procede el director general, el licenciado David Sánchez. Dinero en efectivo. Tercer lugar. Ahora Fernando Querales en el segundo lugar. Que procederá a la entrega también, dinero en efectivo. Es el grupo de relevo, exactamente. Fernando Querales allí, en el centro, el director general, el licenciado David Sánchez. Con esos parciales cualquiera se mueve en tostón. 21-3 y 42-4. A fin de cuentas, la camiseta de Pierre Martínez, niño Renzo, siempre involucrado en todos los eventos. En las pruebas de competencia normal, las selectivas, las clásicas. Y ahora en esta de jinetes, 300 metros de relevo.